Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, sean muy bienvenidos a este podcast, podcast de terror, que se llama El Umbral de lo Desconocido. El día de hoy me encuentro con mi compañero. Hola, Martínez, y lamentablemente el día de hoy, pues, nuestro compañero Cali fue abducida por alienígenas. No se encuentra hoy en México, entonces, un saludo donde quiero que estés, Cali. Te extrañamos. Así es, un saludo porque, pues, ya hay dos integrantes que han desaparecido, este, misteriosamente. Ya nada más falto yo, pero esperemos que no, que no sea así. Esperemos no. Pues, el día de hoy tenemos un capítulo muy interesante, un episodio, el episodio número 20 ya. Este, estamos muy, muy felices ya de llegar al número 20. El día de hoy también tendremos a nuestros amigos y compañeros que también han colaborado un poco en este aspecto, en este umbral, que hemos tratado de descifrar, este, a nuestro compañero Césnochebuena, y a también a nuestro compañero Ariel. Pero, ¿qué, el, bueno, más bien, ¿cuál es el tema del día de hoy? Este, bueno, el día de hoy tenemos, o vamos a hablar sobre aspectos, un tanto, no solamente basándonos en los experimentos, sino en el contexto y la historia del holocausto, sabemos que es un tema delicado, también es un tema bastante amplio. Nosotros tratamos de investigar y aportar un poco y lo hacemos con responsabilidad y sin fabricar un contenido sensible o doloso, ¿no? Sí, sobre todo, cuidar ese aspecto de, de no, este, dar un malentendido hacia este tema y sobre todo que, pues, no, este, más bien, no toque sensibilidades entre las personas. Exacto, lo vamos a, como siempre, ya saben, aquí no siempre tenemos una misma línea, todos tenemos un punto de vista diferente y esa convergencia siempre es lo que, lo que saca estos capítulos adelante. Así es, pues, ¿qué te parece, Abraham, si ya iniciamos con este proceso? Pues, para ti, ¿qué fue lo que investigaste en esta parte del holocausto? Pues, hay bastantes cosas interesantes, lo que me di cuenta mucho y pasa habitualmente es que cuando hablamos del holocausto solamente pensamos en Hitler, ¿no? Como, hasta los documentales, ¿cómo lo pintan, no? El hombre detrás del mal o así, ¿no? Como caricatos, como un demonio, exacto, pero, lo cierto es que el holocausto se logró en gran medida gracias al apoyo social y gracias a la colaboración leal de muchos colaboradores, altos ministros, funcionarios del gobierno, administradores públicos, de militares, de profesionistas, entonces, el holocausto no es una cuestión que solamente le compete a Hitler y que también viene acompañado de mucho contexto histórico que es muy rico, muy interesante. En primer lugar, por ejemplo, el holocausto viene derivado de una guerra mundial. Se dice bien que tanto Hitler como Mussolini tenían una gran capacidad de oratorio y que esto convence a la gente, pero en sí también el contexto determinaba que la población en general apoyara a estos dos líderes. En primer lugar, porque había una crisis política enorme en toda Europa. En Alemania específicamente no había como tal una, este, pues sí no había estabilidad, ¿no? Había una sucesión continua de poderes, que había una elección, una, un proceso constante de elecciones democráticas que no llegaba a ningún lugar. Entonces, en ese contexto se inserta el Partido Nacional Socialista, que en un inicio acoge como estas llamadas o estas preocupaciones de los pobres y que eso le da bastante buena recepción social, porque Hitler en ese momento plantea como un despertar de Alemania hacia una Alemania grande, gloriosa, que recordara como a los tiempos del Imperio Germánico. Y eso fue lo que va dando como soltura al ascenso del poder del nacionalsocialismo. Ya el holocausto se realiza, ya cuando Hitler y el nacionalsocialismo están en el poder. Y también lo importante aquí de señalar es que también el holocausto no es como una cosa que se dio así de la nada, ¿no? Sino que también implicó como un alto grado de organización, planificación y desarrollo por parte de las burbujas burocráticas alemanas. Entonces, en ese sentido hay, como lo denomina el Museo de Memoria y Tolerancia aquí en la Ciudad de México, pues es un genocidio en cuanto hay una eliminación sistémica premeditada de integrantes de ciertas comunidades. En este caso fueron no solamente los judíos, sino también comunidades que tenían como... o que representaban para la supremacía racial un retraso hasta genómico, ¿no? Y en ello estaban los indigentes, los mendigos, los gitanos, la gente con discapacidad, los enfermos mentales, los ancianos también eran considerados como parásitos para la supremacía de la raza alemana, ¿no? Entonces, más o menos, pues hay muchas cosas interesantes respecto a todo este proceso. Así es, pues ya lo resumiste casi todo por completo, pero pues es muy interesante porque, bueno, este... A este grado tal de llegar a un genocidio, pues es muy, muy, muy impactante. También las cifras, también la parte de que también atacaban a las personas que eran homosexuales. En sí, o sea, es una serie y una práctica tan desenvolvente en esta parte de algo mental tan abrumador, abrumador, si lo podemos llamar así, que es casi indescifrable para nosotros el estar contándolo actualmente, porque es algo que es impensable para nosotros. Pero sí, o sea, como bien se menciona, pues, y como ya lo decía detrás de cámaras, pues empezó desde 1933 esta parte. Y sobre todo que un dato muy importante que se menciona que desde antes, cientos y cientos de años antes ya estaban atacando a los judíos en la Edad Media, pues hablaban sobre que ellos tuvieron la culpa de que Jesucristo muriera. También cada que había, como tú lo mencionaste, una crisis económica, pues ellos eran los culpables. Entonces, pues hubo una serie de conflictos antes de todo esto para llegar a lo que pasó. Exacto. También hay este resurgimiento de los ideales nacionalistas, ¿no? Por ejemplo, si hoy en un día así común y corriente en México, uno ve, por ejemplo, las publicaciones que hay en torno a las caravanas migrantes, ve ese grado de, ese reforzamiento de las ideas nacionales y ese grado de discriminación, xenofobia, racismo. Imagínate en esos años precedidos de una guerra, donde precisamente el ideal nacionalista, pues, es realmente una convicción muy firme. Entonces, también Hitler en muchos discursos, o hay como una especie de mito popular en esos tiempos en Alemania, donde se cree que por injerencia burocrática y económica de los judíos, Alemania pierde, y no solamente pierde, ¿no? Sino que llega a un trato desigual en el Tratado de Versalles, que es un mito, o es una verdad a medias, ¿no? Pero que también justificó esa, esa segregación, o ese odio hacia los judíos, que también se les consideraba como una cultura perniciosa, ociosa, o que no, pues, no embonaba dentro de esta categoría de superhumano, ¿no? De, pues, precisamente la supremacía racial. Exacto, y bueno, sobre todo, este, como lo mencionas, pues, también eso pasaba con los gitanos, ¿no? Porque actualmente, por ejemplo, en donde están estas, este, bueno, esta civilización, o estas personas denominadas como gitanos, pues, se ve esta práctica donde ellos son como perezosos, como que no les gusta hacer las cosas, y creo que ahí va un poquito desenvolviéndose en esta parte. Sí, hay bastantes cosas, este, pues, muy ligadas, o sea, uno, como te digo, no fetichiza el holocausto y piensa que es como un momento así donde Dios nos abandonó y todo, pero hay todo un enorme trabajo que se posibilitó gracias a, pues, a la sociedad en sí, ¿no? Muchos de los conocimientos que tenemos del holocausto no son precisamente por testigos vivos, sino por expedientes, documentación, archivos, que da cuenta también del trabajo sistémico que tenía la sociedad, o un régimen nazi, pues, cómo procedía, y es lo que decía con el holocausto. Es una, en 1942, no me acuerdo cómo se llama el ministro, convoca a un parlamento, el parlamento de, perdón, se me olvidó el nombre, parlamento de Wance, donde plantea la solución final a los guetos y a los campos de concentración, y que ya es dar ese salto hacia el proceso de genocidio. Entonces, en esa reunión están altos ministros de Relaciones Exteriores, está Hitler como tal, está todo su gabinete de política interna, o sea, fue una decisión premeditada, sistematizada, con un plan de trabajo y de acción, que estaba inclusive, y que es lo más ridículo de todo, dentro de los márgenes legales de la constitución alemana, que se venía reformando también desde la llegada de Hitler al parlamento de la República de Weimar. Sí, y bueno, si lo vamos viendo así como, este, en un orden cronológico, pues como lo mencionas, de 1933 hasta 1945 fue todo este, bueno, este desorden, ¿no?, en esta Alemania nazi, porque en 1933 fue la exclusión así total de los judíos, donde ya los querían correr de ahí, porque no eran, este, bueno, denigraban a la raza aria y eso, después, por ahí de 1939 más o menos, ya fue lo que dices de los guetos, y ya para 1942 fue lo del exterminio. Exacto, y que eso venía precedido de muchas muestras de brutalidad pública por parte de las fuerzas, o de las, sí, de las fuerzas militares o policíacas del Partido Nacional Socialista, ¿no?, y que venían imitando también conductas o formas o demostraciones de poder que Mussolini hacía, ¿no?, por ejemplo, cuando Mussolini toma el poder a través de un golpe de Estado, con esta marcha como, pues no sé cómo denominar, esta marcha donde convoca a toda la población fascista que lo acompaña y toma el poder, pues más o menos Hitler replica esas acciones de poder donde va con un chingo de militares, baja y se, le da con todo a los mendigos o a los que están pidiendo limosna o así, ¿no?, y que eso también le da apoyo popular porque mucha gente ve en esas acciones de aparente seguridad, pues una mejoría en sus condiciones de vida, ¿no?, también. Sí, este, bueno, hay una anécdota de un sobreviviente, ahí está, donde él menciona, ¿no?, que estaba días antes de que todo iniciara, pues jugaba con los niños de, o sea, y no había distinción de razas ni de géneros ni nada de eso, entonces en un momento dado ya cuando todo este movimiento comenzó, dice él que un día salió y que vio que estaban peleándose así, los mismos niños con los que jugaba, eran los mismos que estaban peleando en ese momento, y dice que él trató de separarlos y que fue cuando le empezaron a pegar a él y que él no sabía ni por qué, o sea, hasta que ya lo tuvieron que operar y todo y tuvieron que irse del país hacia Uruguay y ya fue cuando él se empezó a enterar de todo esto, pero es algo así impactante, que sí pernotó dentro de la sociedad este odio hacia las demás personas. Y lo más caca de todo es que estaba dentro de los márgenes legales, ¿no?, por ejemplo cuando se quema, bueno, cuando es también un mito, no se sabe, bueno, yo creo que a lo mejor sí fueron los nazis, pero cuando Hitler entra por primera vez a las cúpulas del poder alemán, se da un incidente donde se culpa a un comunista de quemar el parlamento alemán, y eso justificó o ayudó como puntapié a Hitler y al partido nacional a que se construya o se esboce una ley donde se están suspendiendo poco a poco las garantías individuales, en favor o en son de decir, pues hay mucha inseguridad, inestabilidad y todo es culpa de los comunistas, ¿no? Entonces, hay muchas movidas legales a lo largo de todos, esa década del 30 al 40 donde se hacen pequeñas reformas a la constitución, donde se van arrebatando las garantías individuales y los derechos humanos, entonces, en última instancia cuando se producían estos hechos o estos genocidios o estas intervenciones violentas, se podría decir que estaban, pues en lo correcto, o sea, estaban dentro del margen que establecía la ley de los límites de la acción policíaca. Así es. Pues, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte, un corte pequeño para que ya vengan nuestros compañeros y amigos para igual empezar a hablar un poco de esos experimentos tan sonados, donde, pues la verdad eran algo hasta indescriptible, ¿no? y algo indescifrable, ¿no? para nosotros en estos tiempos. Muy locote que también le dio la fama a los médicos, a los científicos nazis de estar elevadísimos, ¿no? y de ya hasta hablar con aliens y todo el pedo, ¿no? hay muchas cosas que también se desenvuelven a partir de ahí. O sea, le pusamos entonces a un corte. Pues ya estamos de vuelta, después de este corte, ya tenemos aquí a nuestros compañeros, a César, a Ariel, que nos hicieron el favor de acompañarnos este día, este, pues ya en el episodio número 20, en el cierre de temporada, esta temporada número 2. ¿Este es el último? Ajá, este es el último. ¡Wow! Me hubiera vistido de gala. Sí, es la temporada 2, entonces, pues estamos muy felices de que estén aquí el día de hoy. Pues, felicidades. ¿En qué momento pasaron 20 episodios? Tampoco sabemos los otros, ¿no? Con razón, ya los vi así con canas, y ya desgastados. Es que de hecho, este, Cali el día de hoy no está aquí, pero diles por qué, cuéntanos de la historia. La fue abducida por los aliens, es el motivo por el cual no está. Cali, te extrañamos. De eso yo no más falto yo, que me tenga que ir una temporada con los ovnis, pero, pues esperamos que eso no pase. Nos cuentan. O a pelear al cerro con el diablo. Con el diablo. Con el diablo. Sí, así es. Pues, ya para regresar un poco, estuvimos en la introducción de qué es el objeto, de cómo surgió, surgió, todas las características que tuvo. ¿Ustedes qué piensan de esto? Terrible. No es cierto, pero, este, bueno, como lo dicta algunas de las, la Biblia, es como tipo sacrificio, a más de miles de personas, en ese tipo de aspectos. De hecho, hay, existen diferentes películas, de las cuales retractan prácticamente, lo que fue el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, lo que fue alemán y todo eso, tratando de exterminar a todos los judíos. Está la película de, el pianista, el pianista, con la pijama de rayas también. Jojo Rabbit, y una película bien cagada, que se llama, ¿cómo te lo he dicho? Proyecto Overlord, que trata igual de los nazis, que los convierten como en zombies, son proyectos inmortales, por así decirlo. Sí, también, por ejemplo, o sea, es que creo que cada película lo aborda, desde una parte diferente, de lo que fue, como este holocausto, Bastardo sin Gloria, no sé si la han visto, también toma parte, ¿no? Como de esa, de Quentin Tarantino, veanla, es muy buena, también toma como parte de, de eso, ¿no? De todo lo de los nazis, yo creo que sí, pues yo definitivamente, creo que sí fue como algo, totalmente atroz, o sea, creo que ningún otro país, en la historia de la humanidad, ha tenido, por ejemplo, ha hecho algo similar, ¿no? A lo que fue el holocausto, o sea, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, yo creo que sí fue totalmente algo, bastante, bastante atroz y enfermo. Sí, sobre todo que, por ejemplo, este, no sé si sabían, pero el 27 de enero, se conmemora el Día Internacional, en memoria de las personas, Ay, no sabía. del holocausto, entonces, también por eso estamos haciendo este, este episodio para, pues, un poco de memoranza, ¿no? Así es. Sí, perfecto. También iban a comentar algo del código de Norenberg, ¿no? Así es. De esa parte. Pues sí, entrando a detalle, ya desde aquí, pues, esos experimentos tan atroces también que se vivían en ese momento, en ese momento. pues hay demasiados, o sea, hay muchísimos que se hicieron, por ejemplo, hay una foto de una, este, pues es una muchacha, señora, donde están en un parlamento y un, este, un doctor está explicando qué fue lo que le hicieron, este, ella, pues dio su dictamen para, para que metieran a muchas personas, este, llamados nazis a, a la, a la cárcel, pero sí se ve muy, muy fea esa imagen porque le, le metieron bacterias. Así es. Está como cortado y le metieron bacterias ahí en su, en sus piernas. Justamente eso hacían, ¿no? Como que inoculaban a estas personas, como con virus y, pues, un, una gran cantidad de bacterias para, para ver cómo, cómo experimentaban. Pero creo que aquí sí es como, o sea, sí fue más, eh, esta parte donde dicen que fue más en beneficio de, de la nación, o sea, de esta Alemania nazi, que como tal un aporte a la ciencia o, eh, por beneficio, pues, de la humanidad, ¿no? Porque de hecho la, cuando se crea esto de los, recuerdas de Narenberg, eh, son médicos, este, estadounidenses. Principalmente fueron dos, que era un psiquiatra y un fisiólogo. Y ellos, este, bueno, el comité concluye realmente que los, o sea, los avances que supuestamente pudo haber tenido, más bien el impacto que pudo haber tenido, pudieron haber tenido estos experimentos en la ciencia, pues, o sea, realmente son nulos, ni siquiera impactaron como en el, en el avance científico o en el conocimiento científico. Pero sí dieron un gran avance a lo que tengo entendido. No, 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 o sea, así concluyó que fue nulo, no fue totalmente nulo para la información científica, o sea, porque realmente no. Bueno, si lo ves de un modo, si lo ves del otro, del otro cara de la moneda, eso es, se puede decir que esos intentos de avances científicos, aparte de que fueron completamente nulos, dieron pie a que no se realizaron ese tipo de cosas. Bueno, sí, en esa parte de que se legisló, ¿no? Como esta parte de la, de la ética, porque de hecho, o sea, bien curioso, casi el 50% de los médicos en la Alemania nazi, eran parte del partido nazi, o sea, realmente, y el otro porcentaje, tenía como, bueno, lo que yo he leído es que tenía como muy limitada la decisión, o sea, realmente era como, formas parte de nosotros, o no, o pues, mueres, ¿no? Ahí a tu suerte, entonces, pues es bien curioso como el mismo sistema, los orillaba, ¿no? A, a eso. Sí, por ejemplo, otro de los experimentos así, este, pues como dices tú, que creo que no, no tenían así como, pues una base, este, era que le daban, este, de tomar agua de mar a las personas, para ver qué tan, tan buena era, bueno, más bien como para, Sí, era como pura, Ajá, como potable o algo así, entonces, pues es algo así medio, fuera de contexto, ¿no? Me imagino yo, no sé, tú que eres la doctora, ¿qué piensas de eso? Sí, no, totalmente está mal, aparte, yo creo que, obviamente, no sé, siento que, o sea, no sé, por ahí del siglo XVI, que es cuando se empiezan a tener como los primeros registros, de la investigación en humanos, pues eran otros tiempos, ¿no? O sea, realmente la gente no tenía como, pues la posibilidad de a lo mejor experimentar en animales, ¿no? Que también es un tema medio controversial, pero, o sea, ya después cuando llegamos a que, que fue 1942, o sea, que es cuando ya se tienen registrados que estos médicos, este, nazis hacían esta serie de experimentos, número uno era sin el consentimiento de las personas, porque aparte surge esta idea de como la supremacía blanca, ¿no? Y de, por ejemplo, que existía una, ¿qué sería? Como una gente que era superior, ¿no? Por tener ciertas características físicas, y hasta lo que Hitler pensaba, ¿no? Que a lo mejor eran superiores por X cosa, y obviamente, pues experimentaban en esta gente, porque eran como que, siento que no le daban como la validez que supuestamente ellos tenían, ¿no? Por pertenecer a esta supremacía. De hecho, también por ahí, este, encontré que antes de esto, antes de la Alemania nazi, o sea, en la Alemania pre-nazi, existían algunos, o sea, ya existían códigos de ética médica, que incluso prohibían que los médicos experimentaran, por ejemplo, en personas de situación de calle, en moribundos, o sea, en gente que ya estaba a punto de morir, que eran de escasos recursos, o sea, estaba totalmente prohibido, ¿qué pasa después? Que se instala como esta Alemania nazi, y entonces, en las personas como las que experimentan, es en estas personas vulnerables, ¿no? Sí, bueno, se me vino a la mente en el episodio pasado, en el 19 hablamos sobre objetos malditos, así, entonces hablábamos de una silla del diablo, en esta fue por ahí más o menos de 1850, más adelante, donde había un doctor, era un joven que era doctor, y precisamente se robaba a los niños para hacer sus experimentos, entonces, pues ya pensando lo bien, pues creo que desde un poquito antes ya también estábamos así como en esa parte, como la serie de la, no sé si la has visto, que el propio misionero se roba a los niños para hacerles experimentos, pues es lo que luego la gente dice, ¿no? Que hay granjas, bueno, antes había como granjas de niños que los vendían para hacer experimentos, ¿no? Para experimentar, este, y pues creo que eso es como parte importante, ¿no? Destacar que esta gente no lo hacía con su consentimiento, que es justamente, si más no recuerdo, el primer, este, como la primera ley, bueno, no sé cómo decirlo, como el primer acuerdo de estos tratados, de estos códigos de Norenberg, que la gente pues tiene que estar, tiene que estar aprobado, ¿no? Porque aparte ya, o sea, creo que actualmente, por ejemplo, los antivacunas, ¿no? Se me ocurren ahorita que mucha gente piensa que ahora, ahora que fue el COVID, había mucha gente que pensaba que porque la vacuna de COVID estaba siendo probada en humanos, pues era atentar contra estos tratados, ¿no? decían como, es que ¿por qué la prueban en humanos? O sea, pero ya actualmente, existen, ¿no se puede enfermar? Por favor. Existen, o sea, ya regulaciones ya muy específicas para llevar a cabo estos estudios, ¿no? Entonces, sí es como bastante complejo, pero creo que sí es importante como tocar este tema. Sí, a ver, Abraham, ¿tú tienes alguna pregunta hasta a nuestros compañeros? Este, pues me viene más a la mente una idea, ¿no? En esos juicios de Nullenberg hay una personalidad judía muy importante para la teoría política que es Hannah Arendt, y Hannah Arendt es como la encargada de analizar en toda la globalidad las comisiones que se están realizando respecto a las sanciones que se le aplicarían a los alemanes enjuiciados, y ella llega a una conclusión muy importante porque dice que más allá de enjuiciar bajo un marco jurídico determinado, pues se tiene que pensar que ellos vivían en un mundo que estaba determinado así, y que más allá de seguir órdenes y de verlos como monstruos, se les debería de ver como sujetos que estaban dentro de un orden social, cultural establecido y que para ellos quizás intervenir de manera poco profesional a una persona y experimentar con, quizás no era visto como nosotros lo estamos viendo como un atentado hacia la ética científica, sino que estaba justificado desde las normas sociales, jurídicas, científicas, como mencionabas es sobre esta cuestión de la supremacía racial, mi pregunta más o menos o en este sentido es si sí es completamente desechable todo lo que se hizo, en términos de avance científico, o como pues nada más era buscar formas de matar, que en últimas fue la intención de por ejemplo las cámaras de gas, toda la ingeniería que hay detrás de ellas. Sí, pues les digo que lo que yo encontrara, o al menos lo que concluyeron como estos médicos fue que realmente fue nula esa aportación, o sea realmente no hubo un aporte a la ciencia o a las enfermedades, en términos biomédicos o algo destacable que pudiera salir. De ahí de hecho ellos dicen, o sea fue más bien un aporte a métodos de tortura y asesinato que como tal a la ciencia, además creo que sí es muy cierto lo que menciona Abraham, o sea realmente yo creo que era más esta idea de, sí, ¿no? De por qué decidían experimentar en estas personas que ellos consideraban inferiores, ¿no? Porque de hecho a una parte de estos acuerdos, de este código, menciona que obviamente en el momento en el que el experimento, o que tú estás haciendo una investigación, el sujeto ya empieza a tener afectación psicológica, afectación física, uno como investigador debe suspender el pues el experimento, ¿no? Y hay como una, bueno no es una cláusula, es como otro punto donde menciona que solamente si el médico, o sea el médico o la persona que va a llevar a cabo la investigación, también se va a ver sometida pues a este, ¿a este tipo de proyecto? Ajá, a este trastorno, bueno a este, a esta lesión física, o también este desequilibrio este, psicológico, si el investigador se involucra, entonces a lo mejor es probable que pues se pueda llevar a cabo el experimento, ¿no? Pero creo que sí, yo también soy más como de esa idea que tiene Abraham, o sea realmente era como más esta ideología que existía, porque imagínate, o sea que más del 50% de estos médicos fueran parte de este partido, pues realmente era un poder este ideológico importante, ¿no? Que mermabas sobre toda la, sobre la sociedad. Y también hay por ejemplo, no sé, ¿no? En términos de, cómo se va, consolidando esta, ideología, pues al final, a Han Aron, que les mencionaba hace un momento, se le tacha, de ser pro nazista, y de apoyar a quien debería de ser su enemigo, porque precisamente ella es judía, pero en este sentido del orden de las cosas, a lo mejor, pues, pues a lo mejor, como dices, no era una cuestión de buscar formas de perfeccionar los métodos de tortura, etcétera, porque, pues los alemanes no son los únicos que tienen campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Yo te lo comentaba hace un momento, quizás ellos tienen todo un orden jurídico, político, ideológico, que se desenvuelve detrás de sus acciones, pero por ejemplo, Japón tenía su escuadrón, ¿no? hay una película muy buena que les recomiendo, que se llama Los hombres detrás del sol, que va como ligada a esta crepipasta del MK Ultra, pero que sí existió, o sea, había gente, científicos japoneses, probando armas biológicas, o probando igual como los alemanes, los límites del cuerpo humano, y sometiendo a gente a bajas temperaturas, etcétera, pero al final era también buscar métodos de tortura, y que en el caso de los japoneses, sí era explícita la labor de ese escuadrón. Sí, Porque además creo que como que todo esto surge en contexto de guerra, ¿no? La mayoría, entonces creo que realmente, o sea, ahí se abre la pregunta, ¿no? Realmente les interesaba la ciencia, o les interesaba tener como en ese tiempo quizá el mayor avance en estos métodos de tortura, ¿no? Porque también, por ejemplo, ya si nos vamos como un poquito más reciente, pues todo esto, ¿no? Que dicen de los proyectos, que también se tienen como lugares, ¿no? Donde los rusos, por ejemplo, también están haciendo como experimentos en humanos, que realmente no es como un aporte tan importante, yo creo, a la ciencia, ¿no? Sino más como estas armas biológicas, todo este tipo de situaciones. Entonces yo creo que sí va más como por ahí, que como tal hacer un aporte a la ciencia. A la ciencia como tal. Y ya en este último lapso de nuestro capítulo de hoy, pues vamos a ir cerrando un poco las ideas que planteamos en todo el capítulo. ¿Compañeros? Yo creo que para terminar también sería importante hablar como, o sea, ya hablamos, ¿no? Como de todo lo de los experimentos y todo eso, pero también yo creo que el impacto que dejó en la gente que sobrevivió al holocausto, ¿no? O sea, imagínense vivir como con esa, con esas memorias, ¿no? Y con esos recuerdos. También por ahí hay varias películas, una que ganó el Oscar, que justamente habla de cómo impactó, pues, el ser sobreviviente del holocausto a una persona. Entonces creo que eso también es como importante, ¿no? A tenerlo en cuenta. Sí, también hay bastantes libros, ¿no? Relacionados a ello. A lo mejor ahí debajo en los comentarios pondré todos algunos títulos que ahorita no se me vienen a la memoria, pero sí hay demasiados libros. Porque comenten qué libros han leído, ¿no? Por ejemplo, hay uno muy interesante, precisamente habla de los experimentos que ya habíamos mencionado, que se llama los doctores del infierno, donde igual se menciona todo lo que hicieron los doctores en esas épocas para, pues, creo que ya concluimos, ¿no? En esta parte de que, pues, más que ayudar era, este, simplemente, Sí, ¿no? Como con fines más, este, bélicos. Terminar a las personas, ajá. ¿Y tú qué nos mencionas, este, amigo Ariel? Ay, pues, ¿qué les digo? Aparte de las películas que ya había mencionado, creo que también hay dichos cortometrajes también donde representan algunos de los experimentos que se realizaron en ese entonces a lo del holocausto. Ayúdenme, se me están yendo las ideas. No me dejen hablando solo. No me dejen hablando solo. Yo creo que eso, yo creo que la mayoría, bueno, yo creo que casi todos, a excepción, tal vez haría. Tal vez haría. Lo que haya dicho en el pasado, miren, lo reiteré y no estoy a favor de nada. No lo represento. Concluimos que realmente no aportó tanto a la ciencia, yo creo que sí fue más con fines bélicos y también, como decía Abraham hace rato, ¿no? Igual, a lo mejor ya ahorita, desde nuestra perspectiva, sí los tachamos o podemos decir, pues, eran unos monstruos y todo eso, pero igual entender como el contexto sociopolítico y también, este, pues, cultural, ¿no? Que se estaba viviendo en ese momento, que yo creo que de ningún modo puede ser como justificable del todo, pero sí se entiende, ¿no? Porque finalmente son, son procesos. También por ahí, este, hay un, bueno, yo, como comentaba Abraham, si bien no fue como el único país que tuvo campos de exterminio, porque hay muchísimos otros países que también lo, lo hicieron, bueno, que tenían más bien campos de concentración, sí creo yo personalmente que, o sea, ninguno, o al menos no se conoce tanto como lo que se sabe, ¿no? Que pasó en el holocausto, que sí fue, pues, como más impactante. Sí, bueno, hablando de los campos de exterminio, pues, uno de los más importantes, creo que hubo fue en Auschwitz, donde fueron alrededor de 300 mil personas, este, que fallecieron a causa de todos estos experimentos, o de las cámaras de gas, este, pero, o sea, imaginen esta, esta parte, que cada día fallecían 10 mil personas en ese campo, o sea, era algo, pues, impresionante, indescriptible para nosotros así en estos momentos. Sí, también por ahí hay algunos, bueno, son más que nada como mitos, pero también he visto mucho que la gente dice, que por ejemplo, la pandemia de la viruela fue, pues, secundario de estos experimentos, digo, realmente no se sabe, ¿no? Todas estas pandemias que hubo en el pasado, ¿no? Algunos, los historiadores nos han dicho que es cuando llegan, ¿no? Por ejemplo, del otro continente, del viejo mundo, llegan a América, pues, traen enfermedades que no tenían, pero propiamente hablando, como en esa época de allá, sí se consideraba que incluso eran como estas armas biológicas, ¿no? Que ya se empezaban a planear desde aquel tiempo, o sea, 1900 y algo, ¿no? Sí, porque precisamente, este, se menciona, ¿no? Que, que dentro de sus experimentos que ellos hacían, pues, metían lo que es la malaria, la fiebre amarilla, la hepatitis, y muchas enfermedades que, este, pues, ya ahorita ya se conocen mejor, pero que antes así, pues, supuestamente ellos, en pos de la humanidad, y de mejorar, y todo, pues, se las metían a estas personas, que tenían esclavizadas. Sí, desconozco si haya como escritos, por ejemplo, descripciones, eh, científicas o médicas, de lo que ellos observaban que le pasaba a los pacientes, ¿no? Realmente creo que no hay mucha documentación de eso, y pues eso nos hace como pensar más que efectivamente el fin, no era conocer qué tanto podía afectar, este, el virus, la bacteria, eh, al humano, ¿no? Sino más bien, con el fin de experimentar. Hacer sufrir exactamente a estas personas, que ellos consideraban, eh, pues, de alguna forma, que no eran parte de esta supremacía. Sí, porque, sí hay libros, pero, más bien de las personas que sobrevivieron, o sea, este, después de que pasó, después de 1945, fue cuando empezaron ellos a, escribir sus memorias, todos los, este, bueno, bastantes sobrevivientes, entonces, este, se menciona que hay alrededor de como de mil libros, que se empezaron a hacer después de. Sí, yo creo que todos coincidimos en eso, ¿no? Efectivamente. Sí, y ya para concluir, Abraham, darles la pauta. Este, este, may. No, bueno, pues, mi punto de vista, mi, para cerrar, este, pues, está muy chido lo del holocausto, en el sentido de que es un proceso histórico muy complejo, muy vasto, y quizás no nada más necesitas agarrar como tal contexto alemán para entender todo, sino que implica muchas cosas más, hicimos, pues, un resumen muy ambicioso, porque, pues, lo repito, es un tema bastante amplio, lo único que añadiría es que, bien, nos guste o no nos guste, Hitler es una de las figuras más polémicas y más reconocidas de la historia mundial, eso es bueno porque, pues, también nos ha traído a colación todo este mensaje que tratamos de plasmar, pero también es malo en el sentido en el que se fetichiza su imagen, y se piensa, como te decía al principio, que Hitler es la figura central de todo, y que gracias a él se hizo todo, y que él es la mente maquiavélica detrás de todo esto, cuando no, o sea, hay un montón de cosas que están detrás de él, un montón de gente, de ministros, de altos funcionarios, de burocratas sobre todo, que no solamente dan el apoyo ideológico, sino también el apoyo económico para que el partido tuviera todo el impacto que tuvo, entonces, al menos quedarnos con eso, de que cuando pensemos en el holocausto, no solamente pensemos en Hitler como el demonio, sino ver también todo lo que hay detrás de él, y todo lo que se posibilitó gracias a él, porque no solamente es que él haya sido una mente maestra, sino que tenía mucha capacidad de convocatoria, y gente que seguía... Sabía mover a la gente, la historia detrás del mito. Exacto, o sea, no era como el gran maestro que estuviera moviendo todas las marionetas detrás del escenario, sino que había gente detrás de él que seguía sus ideales, y que no solamente lo replicaba así como llanamente, sino que también aportaba, o estaba inmiscuido, o no sé cómo decirlo, pues tenía una afinidad tal, que no era nada más ser una marioneta de Hitler, sino tener como tal toda una concepción ideológica, hasta una cosmovisión de que lo que se hacía era lo correcto. Así es. Y aparte también, yo creo que hasta se puede hablar como solamente, a lo mejor en un capítulo, después lo hagan amigos, solamente hablar de esta figura, de Hitler, o sea, incluso si ves un poquito de su historia, pues tuvo una infancia realmente difícil, no lo aceptaron en la escuela, o sea, realmente tuvo como estos procesos, que a lo mejor, si los ves desde otro punto de vista, tal vez, no sé, desde el ámbito psicológico, igual puedes entender un poco, cómo es que se va formando también ese, pues esta estructura, como ya lo comentaban ustedes en los asesinos seriales, cómo influye todo esto, entonces, sí, efectivamente, creo que sí, también coincido con Abraham. Se ve conguiar más que nada en todo ese tipo de ámbitos. Hay que aprender también como a ver esa, o sea, como a integrar todo, no solamente quedarnos a lo mejor con lo que vemos en la mayoría de las cosas, de que es esta figura mala, sino también pues ser como bastos en el conocimiento, porque creo que eso está padrísimo, e integrarlo como bien menciona Abraham. Así es, y tú Ariel, ¿qué más puedes concluir en este tema? Bueno, intentando de abordar un poquito el tema anterior que se había dicho, con base a todos los documentos, creo que también en alguna de las películas que ya había mencionado anteriormente, y es que cuando se dan cuenta de que definitivamente Alemania no pudo ganar, ahora sí que todo lo que se había recaudado, yo creo que todos esos documentos fueron quemados, uno que otro que fue resguardado, o que no hubo tiempo de ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Protegerlo. De proteger en ese aspecto, entonces por eso muchas cosas pueden ser mitos, otras cosas pueden ser realidades, no lo sabemos, dejemos nuestra propia imaginación volar en ese aspecto, ¿no? Así es, pues yo para concluir les quiero decir un dato interesante, esto con relación a la muerte de Hitler, precisamente, pues se menciona que él se envenenó, y ya de ahí lo quemaron, etcétera, pero otras fuentes según, como nunca encontraron el cuerpo, dicen que escapó a Sudamérica y esas cosas, pero fuerzas rusas sí confirmaron la muerte, después encontraron lo que fue su mandíbula y parte de su cráneo enterrados, pero precisamente sí lo quemaron, entonces nada más quedó de él esas dos partes, ya las estuvieron investigando años después, y llegaron a la conclusión de que sí falleció envenenado, él se suicidó, y ya de ahí, pues ya sabemos toda la historia. Sí, está muy, muy interesante, hay un hilo por ahí en Twitter también, si pueden buscarlo, lo voy a buscar, ya les paso, les dejo el link aquí, donde justamente hacen como un hilo, precisamente, de todos los países, que han tenido campos de concentración, incluso antes de, como tal, de que ocurriera el holocausto, y está padre, porque ahí van describiendo, y también la gente pues comenta de otros, que quizá no se sabe hasta el momento, si son reales o no, pero pues sí te da a entender que, realmente fue como, pues es algo que está ahí, en el pensamiento, y que no, a veces también, por ejemplo, no dimensiono, este, como la gente, o como un colectivo puede, pues puede llevarlo tan a la realidad, ¿no? Ok, muy bien, pues con esto llegamos al final de este episodio, muchas gracias por habernos acompañado, y por, este, venir a este episodio número 20, fin de temporada ya, temporada número 2, este, mi nombre es Fernando Malfabón, hoy estuve con mi compañero, yo soy Cés, Nochebuena, y yo soy Ariel Loya, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video